¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchas personas han hecho contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También a través de nuestra cuenta de nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Ahí está la colección completa de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Pero muchas personas tienen interés en construir sus máquinas financieras, sus propios emprendimientos. Por eso está hoy con nosotros el economista Raúl de Nóbrega. Y la pregunta, Raúl, es ¿por qué es importante emprender? Muchas personas buscan nuevas formas de ingreso. ¿Por qué emprender y cómo hacerlo correctamente? Exactamente. Nuevamente, gracias por tu invitación. ¿Por qué emprender? En Venezuela en este momento existe una generalización y es la insatisfacción. No solo en términos económicos, sino en términos personales y profesionales. Una cosa lleva a la otra y se retroalimentan. Amigos, si usted quiere estar satisfecho relativamente a aquello que hace, aquello que produce y el resultado que obtiene al final del mes, solo hay un puente, solo hay una vía, el emprendimiento. Y lo llamo puente porque es precisamente la unión entre el empleado descontento, entre el desempleado y el empresario. Es el camino correcto. Además, quien emprende se autoemplea y le da empleo a otros. Exactamente. Lo básico es pensar en función de tu motivación. Emprende aquello que te gusta hacer para que lo hagas de manera tan repetida que te vuelvas un experto a eso. Y convierte esa tu motivación en una misión. El emprender es sinónimo de tres palabras. Dar, dar y seguir dando. Mire, también es importante en los emprendimientos satisfacer las necesidades de los demás, de los públicos. Un emprendimiento que satisface mejor a los demás va a crecer. Y también va a ayudar a aquellos que tienen músculos, vamos a decirlo así, músculos de emprendimiento más débiles. Ejercitar el emprendimiento. Trabajar con verdaderos emprendedores hace que esos músculos, vamos a llamarlo así, de emprendimiento se fortalezcan. Mientras más personas se incorporen al mundo del emprendimiento, se elevará la calidad de vida de todos. Y además, sufrirá algo muy interesante, que es la capacidad de que las personas escojan mejor los mejores productos y tomen las mejores elecciones en todos los ámbitos. Construye tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es Investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.